ahora ya ahora ya te he traído te he traído un regalito ay el que yo había visto en el... ya pero y la comida y toma y toma come come esto saladito por qué siempre me sazonan por qué siempre nooo no he muerto, no he muerto botánico de estos hay que hablar por aquí nooo mi mujer ahora no voy a encontrar ropa tío quítame los pantalones quítame los pantalones voy, 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 voy a ver están en buen estado ay bueno, vamos a robar estos pantalones voy a gastar el... oh god damn god damn bro eh, has cogido el cuchillo my god man god ass what the fuck man voy a... poner aquí los trapitos por culo de la radio un momento como uno todo no mourning ro Лю Gracias.